¿Qué tal? Bienvenidos a este canal, su canal, Herederos del Padre a través de Jesucristo, le doy las gracias por estar aquí, su hermano Ader García, desde Veracruz, Veracruz, México. Saludos a cada uno de ustedes, es bastante día de alegría, es bastante motivo de felicidad para saludarlos, no me había podido conectar, el trabajo, los niños, tengo dos niños, uno de cinco años, otro de cuatro años, es el tiempo no alcanza, el tiempo está reducido, amanece y anochece rapidísimo, ojalá y no les pase lo mismo, ojalá y ustedes puedan aprovechar su día, me encanta hablar de las cosas de Dios, me encanta hablar de las escrituras, pero no se puede el tiempo, el tiempo, porque bien dice la palabra de Dios, el que no trabaje, que no coma, entonces tenemos que hacer algo para sobrevivir, pero hoy en la mañana, es bastante temprano, del día sábado, vamos a hablar de un tema muy importante, acerca de los ministerios, qué ministerios están vigentes, qué ministerios no están vigentes, vamos a verlo, vamos a irnos poco a poco, vamos a buscar el libro de Efesios cuatro once, vamos a buscar el libro de Efesios cuatro once, para ver ahí mismo, dice así en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios, más adelante lo vamos a ver, que hay muchos ministerios, hay multitud de dones, pero que solamente hay un Señor, ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la intención de muchas personas cuando dicen, si aún existe el ministerio apostólico, el ministerio de profecía, el ministerio de maestro, la mayoría de las personas andan predicando esos ministerios, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista, yo soy pastor, pero dice la palabra de Dios, que no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos al Señor Jesucristo, cuando, y también dice la palabra de Dios, que cada persona será conocida por sus frutos, no por lo que él diga, sino por lo que él haga. Entonces, dijeran por ahí, haz lo que te dice, pero no hagas lo que él hace, ¿no? Esto nos lleva también a decir que muchas personas salen de alguna denominación, y dicen, no, es que aquel hombre que se decía ser apóstol, pues me doy cuenta que no lo era. Entonces, si no era apóstol, pues no hay ministerio apostólico. Pero esto no quiere decir lo siguiente, porque en el mundo hay muchas personas que podemos pensar de diferentes maneras, pero lo importante aquí no es lo que pensemos nosotros, sino lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hay algunas personas, supuestos apóstoles, que dicen que si no hay apóstol en la tierra, no hay salvación, que el ministerio del apostolado es, que a través del ministerio del apostolado es que llega la salvación, o que está sujeto la salvación al ministerio del apostolado. Cuando no nos dice esto la Biblia, la Biblia nos dice que la salvación es a través de creer en el Señor Jesucristo, pero que mientras hay esa salvación, mientras hay esa oportunidad, ese tiempo de misericordia, de gracia en el cual estamos, que hoy dice la Biblia que estamos en el tiempo de la gracia, esos ministerios están vigentes, no están amarrados, se podría decir, sostenidos la salvación en estos ministerios, sino que los ministerios se sostienen en Cristo Jesús. El Señor nutre estos ministerios con un propósito, y aquí dice Efesios, vamos a ver rápidamente el versículo doce. A fin de perfeccionar a los santos, para eso es el ministro, estos ministerios, a fin de perfeccionar a los santos, todavía a los que estamos aquí en la tierra, nos hace falta perfeccionarnos, por esa razón Dios da ministerios, sí, a través de Jesucristo, y este a través del Espíritu Santo, para que nosotros seamos guiados a toda verdad y a toda justicia, a través de estos ministerios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros, cuando creemos en el Señor Jesucristo, conformamos la iglesia, la iglesia no es un templo, no es, bueno, no es una casa hecha de manos de hombres, es un templo espiritual. Dice la palabra de Dios, que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, quiere habitar en nosotros. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hasta cuándo va a haber estos ministerios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, no es cuando nosotros queramos, de que ya no nos gustó, ahora este, vamos a decir que ya no hay ministerio de apostolado, sino que es conforme a las sagradas escrituras. Pero también debemos que saber y cuidarnos de los falsos apóstoles, ministros fractulentos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos se hacen pasar por apóstoles del Cordero, cuando apóstoles del Cordero solamente hubo 12 apóstoles del Cordero. hoy son ministerios del Espíritu Santo de Dios. Y esto lo vamos a ver en este día. Y apóstoles, profetas como ministros, sostenidos bajo el ministerio del Espíritu Santo. Vamos a ver, por ejemplo, Hechos 13. Hechos 13, 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo, para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién escoge a Bernabé? ¿Sí? A Bernabé lo escoge el Espíritu Santo. ¿Quién escoge a Pablo? Pablo fue llamado por Jesucristo. Dice que no acaso he visto al Señor Jesús, no he visto a Cristo. Claro que lo vio, porque escuchó su voz, él afirma que lo vio al Señor, porque él fue un apóstol de los 12 apóstoles del Cordero. Pero también, ¿sí? Fue, dice, y como un abortivo, dice en otra parte de las Escrituras, se presentó. Dice, como un abortivo, me habló a mí, a lo último, ¿sí? A lo último de ese llamamiento se me apareció a mí, no está diciendo que él sea hasta ahí ya el ministerio del apostolado, pero el apóstol es el Cordero, ¿sí? Como el ministerio, como un abortivo, ya a lo último, ¿sí? Se le apareció a Pablo. A Pablo ya tenía un llamamiento, por eso dice la palabra de Dios, porque instrumento escogido no es este. Pero ahora también el Espíritu Santo, ¿sí? Siendo él el último apóstol del Cordero, de los doce apóstoles del Cordero, pero también tiene la gracia de ser llamado, aquí como dice la palabra de Dios. En Hechos 13, 13, 2, ministrando esto, estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartan a Bernabé y a Saulo, porque ya había un propósito en Saulo, ya había un llamamiento previo, pero en Bernabé, aquí fue el llamamiento de Bernabé, para la obra, como apóstol, que los ha llamado, entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron, fueron enviados, apóstol quiere decir enviado, y dice el cuatro, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, ¿qué es un apóstol? Un enviado, ¿a dónde los mandó? Dice aquí el cuatro, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, no fueron enviados por Pedro, enviados por otras personas, fue enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Selucia, y de ahí navegaron a Chipre. Esto es lo que tenemos que comprender, para no ser engañados por los falsos apóstoles, los que se dicen ser apóstoles y no lo son, pero sin caer nosotros en esa sentimiento amargura, o en ese sentimiento de cerrarnos nuestro corazón, nuestra mente, a limitar a Dios, a nuestro propio pensamiento. Dice 1 Corintios 9, 1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús nuestro Señor, dice el apóstol Pablo, ¿por qué dice esto? Pablo no se predicaba a él mismo, Bernabé nunca se predicó a él mismo, sino que Pablo como apóstol, como del Cordero, de los 12 apóstoles del Cordero, era necesario que la iglesia lo reconociera con ese ministerio de apóstol del Cordero, por esa razón Bernabé no hace esto, Bernabé fue un apóstol del Espíritu Santo y los demás apóstoles del Espíritu Santo, que ahorita vamos a ver, pero Pablo lo hace para que la iglesia lo reconozca como uno de los 12 apóstoles del Cordero, ¿por qué? Porque ellos decían que como requisito era haber visto al Señor, entonces él dice, no he visto al Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, pero ¿por qué lo era Pablo? Por sus obras, no porque decía ser apóstol, sino porque sus frutos daban a conocer que era un verdadero apóstol de Dios, por ejemplo, dice en segunda de Corintios, vamos a irnos rápido porque el tiempo apremia y no quiero hacer esta charla aburrida, déjenme sus comentarios aquí abajo, por favor, es muy importante, dice segunda de Corintios 11, 11, 13, porque estos son los falsos apóstoles, obreros fragdulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, se disfrazan solamente, como muchos que conocemos, y algunos hasta encarcelados, están por delitos de muy bajos, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, acuérdense de este texto, segunda de Corintios 11, 13, y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, ahí mismo dicen Corintios, ese es segunda de Corintios 4, 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús, no andan por las calles diciéndole a la iglesia de Corintios, sálganse a las calles, somos de Pablo, somos de Bernabé, somos de Saulo, somos de Silas, somos de Priscila, somos de Aquila, no, no, esas sangronadas no se veían en el pueblo de la primitiva iglesia, ¿por qué? porque eran apóstoles verdaderos, no apóstoles fraudulentos, que se hacían, o se quieren hacer ricos a través de la fe, no viven, no viven por fe, viven de la fe de los demás, no viven de su propia fe en Cristo Jesús, viven de la fe de las otras personas, acuérdense que el significado de apóstol quiere decir enviado, acabamos de ver que Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo de Dios, entonces eso nos narra que Pablo fue uno de los doce apóstoles del Cordero, el último de los doce apóstoles del Cordero, pero también fue el primero de los apóstoles del Espíritu Santo como ministerio, que hoy en día está vigente, de ahí también narra Bernabé, acabo acabamos de ver como apóstol, dice que es una persona enviada, pero también es una persona que propaga y divulga una idea, una doctrina, especialmente narra esto en la fe cristiana, así es como lo pueden encontrar en Google o en cualquier diccionario, vamos a buscar Mateo 7 17 antes de entrar a Hechos para ser rápidos, Mateo 7 15, guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero o algunos vienen vestidos como cochinitos, sí, o de diferentes maneras, se hacen pasar por ministros fractulentos, por alguien gordito, apapachable, pero no, no se deje engañar por estas personas, porque son ministros de Satanás, y los que los defienden también son ministros de Satanás, porque hablan las mismas palabras de Satanás, y lo vamos a ver más adelante en unos videos, de unos recortes, cómo es que estos defensores de Satanás, defienden con palabras que Satanás les ha enseñado, dice Mateo 15, guardados de los falsos profetas, es Mateo 7 15, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis, acaso se recoge uvas de los espinos, o higos de los abrojos, esto es mentira, no se recoge uvas de los espinos, ni higos de los abrojos, se recoge del mismo árbol, se recoge la fruta que es ese árbol, porque dice uno, este árbol es de limón, no da guayabas, si, da limones, por eso le conocemos que es de limón, por sus características y por sus frutos, pero nos dice hechos, vamos a ampliar la pantalla rápidamente, y vamos a tratar de acercarla un poquito más, este, no, no he podido todavía aprender a acercarlo, pero a ver, la computadora es un, es touch, se supone que, que debe de ampliar, vamos a ver ahí, 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 vamos a ver, perfecto, ahí, ahí se amplió más, y coste que no les estoy pidiendo para una computadora, eh, es broma, es broma, porque ahí, ya saben por ahí, a qué me refiero, saludos a todos, y no se va a enojar el amigo de él, que pide para las computadoras, dice, hechos 14, 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, sorpresa, ¿era apóstol Bernabé? Sí, era apóstol, el Espíritu Santo, acabamos de ver que el Espíritu Santo lo mandó, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, y rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la multitud, dando voces, vemos que Pablo y Bernabé eran apóstoles, también, pero acabamos de decir esto, apóstoles del Espíritu Santo, como ministerio, del Espíritu Santo, vamos a leer Gálatas, para irnos un poquito rápido en esta plática, y poder concretar, poder cerrar, para no atrasarnos en esta, en esta plática, que es, trato de que sea amena, dice Gálatas 1, 9, pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor, cuando dice que no vi a ninguno de los apóstoles, hubiera cerrado ahí, si no hubiera más apóstoles, cuando él fue, no vi a ninguno de los apóstoles, y nada más, pero dice, sino a Jacobo, el hermano del Señor, en la lingüística, o en la gramática, da a entender, esta parte de las escrituras, que Jacobo, también era ya considerado apóstol, Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, no uno de los apóstoles del Cordero, sino que le llama apóstol, ¿por qué razón? Porque tenía el ministerio del apostolado, a través del Espíritu Santo de Dios, hoy, vamos a ver más adelante, que el que reparte los ministerios, en la actualidad, es el Espíritu Santo de Dios, y vamos también luego a hablar, quién es el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo, y en qué actúa el Espíritu Santo, en otro tema vamos a hablar específicamente del Espíritu Santo, no se pierda en ese tema, pero vamos a seguir hablando de lo que dice Gálatas, de lo que dice la Palabra de Dios, y de los que nos narra, de cómo debemos nosotros de cuidarnos de esos falsos apóstoles, ministros fraudulentos, que solamente buscan, vamos a ampliar esta imagen un poquito más, para que la logren ver, perfecto, dice, dice, porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, santo Dios, ni buscamos gloria de los hombres, como el falso apóstol, si busca la gloria de los hombres, ni vosotros, ni de otros, aunque podamos seros, aunque podíamos seros carga, como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, o sea, no dice que antes, aunque podían ellos buscar la gloria, no, eso no lo dice, sino que, o sea, él considera que pudieron haber sido carga en la cuestión de llegar con ellos, que ellos debían de comer, que los atendieran, pero no, dice, antes pues fuimos tiernos entre vosotros, vamos a quitarles para que no no, no deja, que leamos más adelante, sino que fuimos ni buscamos gloria, antes el siete, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, no lo iban a sangrar, a explotar, si, sino que fueron tiernos con la iglesia del Señor, a la cual ministraba, si, porque no era suya, si, no era la iglesia de los apóstoles, era la iglesia del Cordero, los cuales ellos estaban apacentando, cuidando, transitoriamente, dice tan, el ocho dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregarnos, no sólo el evangelio de Dios, sino nuestra propia vida, por haber llegado a seros muy queridos, dice otra, otra parte de la Biblia que la, la iglesia alguna vez dijo Pablo, hubiesen entregado incluso sus ojos, y yo se los hubiera pedido, y dicen los falsos apóstoles, ah, pues la iglesia debe entregar todo, 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 los miembros deben sacarse casi la sangre, los ojos, todo por, por estos falsos apóstoles, pero no, fíjense lo que dice el ocho, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros, no sólo el evangelio de Dios, que fue a, a eso fueron a entregar el evangelio de Dios, sino también a nuestras propias vidas, hubieran, ellos, ellos, y digo, ¿por qué ellos? Porque es, según la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y esa epístola, si ustedes lo vean desde el principio, es, escribe Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de tesalonicenses, los tres escriben eso de su visita previa, si, y ya habían hecho una visita, pero escriben una carta, y narran todo esto, Pablo, Silvano y Timoteo, si, ellos hubiesen dado su vida por los miembros de la, del cuerpo de Cristo, por los miembros de la iglesia, la esposa del cordero, dice, y nos regresamos a, al cinco, porque nunca usamos palabras disojenas como, sabéis, ni encubrimos avaricia en testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudimos seros carga como apóstoles de Cristo, Pablo no dice, pudimos, pude ser carga como apóstol, sino dice, como apóstoles de Cristo, está incluyendo como apóstoles a Pablo, si, claro, de Cristo, a través del Espíritu Santo, eso tenemos que, que verlo bien, quien opera en el Espíritu Santo, quien es el que ministra a través del Espíritu Santo, por eso vamos a hablar de el Espíritu Santo en el próximo tema, ojalá, y no se pierdan ese tema, y me hagan preguntas en este, en este video, por eso marca Pablo, a Silvano y a Timoteo, que son los que escriben esta carta, y habla en plural, si, porque pudimos seros carga como apóstoles de Cristo, los considera apóstoles también, si, eso es algo importante que está en el libro de primera de Tessalonicenses, y que les invito a leer, ojalá lo puedan leer, lo puedan, este, ver más adelante, para que podamos después otro día platicar acerca de esto, a su mamá acerqué un vasito de agua, ya me dio sede tanto hablar, ya llevo aquí casi 25 minutos, ok, vamos ahorita a ir cerrando el tema rapidito, para que no se haga muy largo este tema, que más quisiera yo que fuera rápido, pero salen preguntas, y luego salen otras preguntas, y lo que trato con todos estos textos, es que salgan menos preguntas, que quede más claro este tema, ok, ya amplié por ahí la hoja, dice, este, este texto, y así para la honra y la gloria de Jesucristo, es primera de Corintios 12, 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, también hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos, pero a cada cual les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, o sea, ¿quién se manifiesta a través de estos ministerios? El Espíritu Santo de Dios, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo de Dios, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de Espíritu, a otro género de lenguas, y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas se realiza el mismo, el único y el mismo Espíritu, repartido a cada uno, en particular, como él designa, como él quiere, dice otra parte de la Sagrada Escritura. Entonces dice la palabra de Dios, que estos ministerios son de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios quiera o designe, por esa razón, esos ministerios están vigentes, pero debemos de ver de qué manera están vigentes, porque todo tiene un orden, dice la palabra de Dios, que el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe es Cristo Jesús, él es el apóstol de Dios, el apóstol, los doce apóstoles del Cordero, si, llevan un orden, solamente son doce apóstoles del Cordero, los apóstoles del Espíritu Santo han sido muchos, pero no se predican a ellos mismos, si, ahora vamos a dar otro texto para concretar lo que dice la palabra de Dios en Hechos 14, 14, y recordando esto, cuando los oyeron los apóstoles Pablo y Bernabé arregaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, por los que todavía, aunque ya hemos leído estos textos anteriormente, no quieren comprender o no quieren creer, si, que el ministerio apostólico a través del Espíritu Santo está vigente, vamos a leer rápido, para ir rápido cerrando, porque ya es un poquito del tiempo, vamos a ver ahí, se los voy a ampliar un poquito para que lo puedan leer, ahí, porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues Cristo Jesús, no tendréis muchos padres en Cristo Jesús, Dios engendrado por medio del Evangelio, que quiere decir esta palabra de Dios, decíamos que hay muchos ministerios en el texto pasado de primera de Corintios 12, 4, y él reparte como él quiere, el Espíritu Santo de Dios, entonces dice, porque aunque tengáis mil años en Cristo, que son años, son ministros, son ayudadores, si, no tendréis muchos padres, padres, no tendréis muchos padres en la fe, pues en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio, y aquí pasa algo muy, muy importante, porque muchas veces hay hombres que dicen, yo soy tu padre en la fe, yo soy tu padre en la fe, pero dice la palabra de Dios, que solamente tenemos un padre en la fe, en este caso, este tema, si quieren platicarlo, lo platicamos otro día, Pablo, al igual que Abraham, en Abraham se vieron cumplidas las promesas que Dios tenía para un pueblo, el pueblo de Israel, por eso se le consideró a Abraham como padre Abraham, le decía al pueblo de Israel, padre, viene de un patriarcado, de donde nace un linaje, de donde va una nación, un pueblo, es como el principio, se podría decir, aunque sabemos que nuestra roca es Cristo, entonces, pero esto es bíblico, Abraham fue el padre de la fe, el padre de los israelitas, a través de Abraham, se vieron cumplidas las promesas de Dios, a través de Pablo, se ve cumplidas las promesas de Dios para el pueblo gentil, por eso, esos hombres que andan por ahí diciendo, yo soy tu padre en la fe, yo soy tu padre en la fe, esos son unos hombres perversos, que sacan de contexto, el texto de primera de Corintios 4.15, ese texto no habla, nos habla claro, porque aunque tengas mil ayos, mil ministros en Cristo, ministros ya sea apóstoles del Espíritu Santo, ya sea profeta, ya sea maestro, ya sea evangelista, ya sea el que hace dones, ya sea, perdón, ya sea el que hace milagros, ya sea el que, el que habla lenguas, todos esos, aunque tengas mil ministros, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús, yo os he engendrado por medio del evangelio, por medio del evangelio de Cristo Jesús, a través de Pablo, si, se ven cumplidas las promesas para el pueblo gentil, es algo que quizá algunos no lo vayan a, a que lea asimilar, pero está en las sagradas escrituras, dice la palabra de Dios que, que esto no es por revelación humana, entonces, el necio no, no va a entender, el necio se va a cerrar y va a decir, no, yo no creo esto, yo lo voy a buscar por otro lado, para poder disfrazar, para poder cambiarle esto, dice, y aquí no estamos diciendo que Pablo puso otro fundamento, si, dice Corintios, primero de Corintios 3, 10, dice, bueno, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento, si, puso el fundamento, pero cuál, quién es el fundamento, Pablo no era el fundamento, si, Pablo fue padre en la fe de muchos, y sigue siendo padre en la fe de muchos, si, a través del evangelio de Jesucristo, pero el fundamento, quién lo puso, vamos a ponerlo aquí, yo como perito, puse el fundamento, pero quién era ese fundamento, si, y otro edifica encima, otros edifican encima a los ministros, que siguen después de Pablo, si, pero cada uno, y estoy hablando de Pablo, porque Pablo es para el pueblo gentil, por eso los dos, los apóstoles que estaban en Jerusalén, era, eran para el pueblo judío, si, y otro edifica encima, pero cada uno mire conforme, mire cómo edifica sobre él, dice, por, o sea, mire cómo está edificando cada uno, no desviando el fundamento, y el once nos aclara, bien claro, porque nadie puede poner otro fundamento, bueno, entonces repetimos la pregunta, quién es el fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, o sea, ya hoy, ya no se puede andar escribiendo que el libro del mormón, que libro del sapito, que libro del mago, que libro de, de fulanito, que, de Enrique, de Samuel, de, de diferentes hombres, esos, esos libros, que supuestamente son otros testimonios, esos, no, no nos narra la Biblia esto, porque ya el fundamento ya está puesto, si, y ese fundamento está respaldado con las sagradas escrituras, y vamos a ver otra vez, preguntamos, quién es ese fundamento del que tanto habla, el libro de, de primera de Corintios, tres, diez y once, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y aquí está la respuesta, el cual es Jesucristo, y repito, el cual es Jesucristo, nadie puede poner otro fundamento, ojalá podamos haber tenido una buena plática, ojalá y, y podamos haber, este, disculpen, no quise en lo más mínimo, este, que, que fuese aburrido este tema, ojalá y pudieran hacer otro, otras actividades, se tome como un podcast, quizá, para que lo escuchen mientras hacen actividades, y así poder estar meditando, he querido poner algunos videos, por ejemplo, este video que está aquí, en el cual el agua corre, dice la palabra de Dios que, el que cree en el Señor, correrán de él ríos de agua viva, y es este, lo importante que debemos de, de analizar, creer en nuestro Señor Jesucristo, y pedirle a él la confianza, la dirección, para que nos guíe a través de su Espíritu Santo, a toda verdad y a toda justicia, para saber encaminar nuestros pasos, por ejemplo, este hombre que va ahí caminando, pues va confiado en, en este camino, que lo lleva por a cruzar esta adversidad que él está pasando, este, esta dificultad que se encontró en este camino, en el cual no lo podía pasar, pero en nosotros toda adversidad es pasada a través de nuestro Señor Jesucristo, por eso no tenemos otro intermediario, sí, Pablo nunca dijo que él era intermediario, sí, y es lo que vamos a analizar quizá otro, otro día porque ya es, que es un embajador, sí, el que da ese documento que avala, pero ese no es un intermediario, ese documento es la palabra de Dios, sí, que nos avala el llegar ante la presencia de Dios, ¿por qué? porque cuando dice Juan 3, que el que no naciese es de agua y de espíritu, está hablando que el agua es la misma agua que le ofrece la samaritana, es la palabra de Dios, en el que obtiene esa palabra, dice que no volverá a tener sed, el que obtiene de esa agua, no volverá a tener sed, porque de él correrán ríos de agua viva, esa es la palabra de Dios, en el cual nosotros a través de esa palabra, nosotros podemos nacer como criaturas espirituales, sí, por eso necesitamos nacer de agua, que es la palabra de Dios, y nacer de espíritu, a través de esta palabra de Dios, ¿por qué? porque el hombre natural no entiende, por eso cuando el señor le dice a Nicodemo, él dice ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi madre? él no entendía, sí, por eso claramente le dice Rabí, sí, le dice maestro, lo reconoce como un maestro, como alguien que sabía, pero es muy diferente a lo que Pedro le dice al señor, yo creo que tú eres el Cristo, el hijo de Dios viviente, una diferencia grandísima, entre alguien, sí, que no había nacido a través de la palabra de Dios y del espíritu, a alguien que había nacido de la palabra de Dios, que estaba en Cristo, y que a través de esa palabra nació en una criatura espiritual, para entender que el que estaba enfrente de él, era el ungido de Jehová, Dios les bendiga, espero que sean importantes estas pláticas, Dios les guarde en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro.